Yo Periodista Una cámara de seguridad registró el robo de un cachorro del interior de un domicilio cerca del parque Patujú, zona sur de nuestra ciudad. Varias ovejas cruzan la avenida Virgen de Luján a la altura del noveno anillo, obligando a los conductores a detener sus vehículos. Una cámara de alcantarillado rebalsa en la calle Copacabana, zona del Palmar.